Un joven de 22 años de edad fue arrestado por las autoridades luego que ingresara a la vivienda de una mujer y se desnudara. De acuerdo con la policía, la víctima, una mujer de 45 años, declaró que el sujeto entró el sábado a su casa y comenzó a desvestirse. Ella, horrorizada, tomó el teléfono y salió corriendo de la vivienda. El hombre, identificado como Theodore Michalakis, permanece arrestado bajo cargos de invasión de propiedad en primer grado y asalto en segundo grado de un oficial. Una noche de entretenimiento se tornó en pánico para muchas personas que se encontraban disfrutando de un concierto en el anfiteatro en Red Rocks la madrugada de ayer. Según testigos, varias rocas comenzaron a caer sobre la multitud en pleno show, viniendo a 11 personas, cuatro de las cuales tuvieron que ser transportadas a un hospital. Se cree que varias personas que escalaban la zona hicieron que las piedras se desprendieran cayendo sobre la multitud.